¡Buenos días! Hoy vamos a jugar a Hyrule Warriors y vamos a la historia, a empezar la historia de Linkel, la chica de las ropas verdes en el bosque de Pharonic. Vamos con ella, recomienda las ballestas. Tengo estas resplandecidas, ¿tengo alguna otra más? No, solo estas. Vale, están vacías, pero... Venga. ¡Oye, Linkel! ¡Nos acabamos de enterar de que hay hortas de monstruos atacando el castillo de Hyrule! ¿Cómo? ¿En serio? Dicen que hasta la princesa Zelda en persona ha salido a luchar. Si los monstruos llegan aquí... ¿No? ¿Pero adónde vas con esta ropa? ¿Tú qué crees? Voy a luchar contra esos monstruos. Mi abuela siempre me dijo que yo era el héroe del que habla la leyenda. Pero todas las abuelas dicen lo mismo. Mirad. ¿Veis esta brújula? Me la dio mi abuela y es mágica. Eso prueba que soy yo. Y ahora, si me disculpáis, tengo que ir a defender el castillo. Castillo. Justo pa'l otro lado. Ay, pobre Linkel. Érase una vez una jovencita que vivía en una pequeña aldea y que se dedicaba a criar cucos. Su nombre era Linkel. Su nombre era Linkel. Desde que tenía uso de razón, estaba convencida de que era la reencarnación del héroe del que hablaba la leyenda. Un buen día, llegó a la aldea una terrible noticia. Hordas de monstruos asediaban el castillo de Hyrule. Linkel se enteró del ataque y empezó a prepararse sin perder un instante, fundada en sus ropajes verdes. Ataviada con sus fieles ballestas y una vieja brújula que le había regalado a su abuela, Linkel dejó atrás la aldea. Sin más ayuda que la de un simple mapa y su preciada brújula, Linkel puso rumbo al castillo de Hyrule. Antes de que se desecuenta, se vio perdida en un inhóspito bosque. Mas un travieso duende apareció de la nada y la despojó de su brújula. Y que hacía ahí el de Majora, el de Skullinkel. Sabía que su brújula probaba su condición de heroína, así que debía recuperarla a toda costa. Y de ese modo, Linkel se enfrentó a su primera prueba. Contra Skullin. Venga. El títere de Majora. Skull Kid. Mira la que mola, también de morado. Y voy con cucos. A ver. Vale. Ha aparecido cucos marrones. A ver, espérate. Venga. Mira el cuco, que mola. Vale. Vamos a ver. ¿Es que te mueres? Te has muerto, ¿no? Sí, te has muerto. Vale. Mira, ahí está Skull Kid. Ah, se ha comido. No pasa nada. A ver. Vale. Voy a ir para donde me marca. Espera, tiene que ser por arriba. No puedo. Ah, vale. Dando la vuelta. No, no puedo dar la vuelta por ningún lado. Ah, no. Vale, ya está. Se ha abierto esa. Ahora sí. Vale. Espera. Ahí. Perfecto. Y ahora aquí dentro. ah, vale, pero era así esto, no me acordaba de cómo era exactamente perfecto, esto es mío ya, ok, a ver, esto perfecto, a ver, aquí, tú no, no estoy leyendo lo que estás diciendo Skull Kid, porque estoy mirando el mapa para saber por dónde tengo que ir, no te ofendas, amigo, pero es que no puede estar a todo el polluelo de Cuco, ay, el polluelo, el polluelo, el polluelo polluelo está ahí, no ahí está el polluelo a ver y aquí aquí solo hay vida bueno, a lo mejor tengo que traer aquí al polluelo, era, no sí, a ver hasta el polluelo lo tiene morado, está súper mono voy a la plaza norte, ¿cuánto antes? hay, primero a este me lo cargo perfecto a este me lócaro también Gracias por dejarme pasar ¡Hala! Ya se han ido todos otra vez ¡Joder! ¡Skull Kid! ¡Mere un cobarde! ¡Hala! Pues esto ya está No solo he llegado a la plaza norte, sino que me he hecho con la plaza norte Vale A ver Por ahí no hay nada Correcto A ver, por aquí Toma los bastiones No es ningún problema Vale Perfecto A ver, el líder Comandante del bastión Aquí Hecho A ver Primeramente Aquí Esto es mío No me gusta que me roben las cosas que he conseguido apoderarme de ellas, ¿sabes? O sea, es como que... No Tomo pedazo de arco Mira, de un arcazo casi me lo cargo Vale Y eso que es tan difícil Pero es que, claro, el modo extremo es demasiado extremo Espérate Y aquí estamos Perfecto Míralo Skulky ¿Qué haces aquí? Pero va a tener que acabar con más cosas Pero bueno Ya que estás aquí Eh, 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 eh Espera Voy a hacer una cosa Voy a cargarme los foes Ya sé dónde está Skulky Así que eso no es un problema A ver Ah, aquí ¿Qué pasa ahí arriba? Lo primero ¿Por qué no me gusta que haya esa marca? ¿Aquí qué ocurre? Otro polluelo ¿Qué te pasa polluelo? A ver Vamos a ver Primero este polluelo Ahí está Rescata el polluelo Vale A ver Ahí está Polluelo dorado Perfecto Perfecto Vale Falta el otro Ahí está Ok Todo perfecto ¿No? Muy bien A ver Ahora finale Aquí Tú fuera Aquí Estos grandes foes que A ver Ya se me han hinchado Venga Se encargue el hada ¿Queda alguno vivo? Sí, queda este Perfecto No quedan ya nadie más, ¿no? Vale A ver Aquí queda Esto Que mira lo rápido que es Ah bueno, esto da igual Es un momento Iba a hacerlo con el hada Pero he dicho pues ya Si se hace así ya está Vale Los invocadores Ahora ya solo uno Y Skull quita ahí Otro polluelo de Cuco A ver A ver que podría cargarme a Skull Kid y terminar Pero digo yo que sé Vamos con el polluelo Que de polluelo perdona Polluelo Polluelo me lo creería si fuera Un Cuco chiquitín Pero que es un Cuco más grande que el Inkel Quiero decir De polluelo tiene Poquito Pero vale Venga Voy a poner unas flechas Anda Espérate Que aquí hay para explotar A ver Muerte un poco Vale Es que se ha quedado No hay que comer ¿No? Perfecto Vale Polluelo Pero que haces ahí polluelo Voy a comer polluelo Venga ¡Polluelo! Ya nos quedan monstruos Voy a comer Mira Hasta aquí Polluelo se ha quedado tonto Ahora no sé si es por este Espérate Ya Ya polluelo Se ha quedado tonto Da igual A ver Los monstruos que ha invocado el otro A ver A lo mejor se despiertan En cualquier momento Y se ponen a comer Pero No sé A ver Ya está Completada Me había quedado tonto El polluelo Pero bueno Ha ido solo Mientras tanto A ver Vale En principio está todo mío ¿No? Vale Tengo que llegar ahí arriba Y cargarme a Skull Kid Ahora sí Ahora sí que no tengo nada más secundario que hacer ¿No? A ver Vamos a ver Vamos a cargarnos a estos Perfecto Ya el mío Y ahora aquí Skull Kid Joder Se ha vuelto ahí Bueno Da igual A ver Vale No vas a invocar monstruos Y si los invocas Si me lengua la traba Me encargaré de quitártelo rápido A ver La pequeña duda que tengo Es si estos antes o después De que quemaran el bosque Creo que después No sé Venga Y me vuelvo to crazy Comandante del bastón Fuera Tú Fuera Alguien más No, ¿verdad? Hala Se vuelve a ir ¿Dónde has ido ahora? Hasta la plaza sur Joder Macho Ya vale No de tanto huir Skull Kid Tío Es pesado A ver Por aquí Voy a tener toda la vida Ah, no No, no No tiene todo Me ha parecido Porque tenía la vida entera La brujola está brillando Bueno Sea lo que sea Skull Kid Ha perturbado a Skull Kid A ver si lo puedo derrotar Ya de verdad Taya y Tael No te van a hacer Mucho No te van a ayudar Mucho Hala Ahí está Nivel difícil Estaba Y no ha llegado Linkle todavía Al 100 Mírala Está guay Es como que Para Cuando estar al nivel 80 O así O 75 Te puedes hacer el modo difícil El modo héroe Tiene que estar al 200 O sea No hay término medio Es como que Es como que es muy exagerado O al menos Es la manera En que yo lo veo Es muy exagerado El tema de los niveles De la dificultad Más bien Que hay un poco Está un poco desequilibrado Pero oye Da igual Al casio de Hyrule Si Me vas con dirección contraria Pero venga Mira que cuca Que cuca con los cucos Ay Que no se ve Con el cartelito de victoria Ahí está Y el El cartelito ese En su caso Linkle dejó la aldea Con la promesa De devolver la paz a Hyrule En una mano Aferraba la brújula De su abuela Mas un travieso duende No tardó en robar Tan preciado objeto Lincle se vio forzada A persiguir al duende Para intentar recuperar La brújula Y fue entonces Cuando algo extraño Ocurrió Como si detectase Su angustia La brújula Comenzó a emitir Una misteriosa luz Era como si la reconociera La reconociera La recuperó Y la colgó Del cuello Y juró No volver a perderla Y juró No volver a perderla La luz La luz que emitía La brújula Le parecía Todo un misterio Desconocía Qué clase De poder oculto Albergaba En cualquier caso Estaba segura De que se trataba De una señal De su condición De heroína De la leyenda Si lograse Hacer uso De ese poder Quizá podría cumplir Su destino Y salvar Hyrule Con renovadas esperanzas Lincoln reanudó su viaje Y ya estaría Por hoy Armas Que voy a deshacerme Esto para mí Esto para mí Perfecto Y aquí lo dejamos Y en el próximo Nos vamos Este sí que subimos La dificultad A la maga del valle Valle de la hechicera Así que Nada Espero que os haya gustado Todo el vídeo Podéis dejarle like Suscribiros Jala un comentario Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós